linkedin de microsoft acaba de incorporar aunque quizás este vídeo lo veas cuando ya está más desarrollado en un nuevo sistema de chatbot o sea una conversación entre comillas inteligente y automatizada dentro de sus mensajes email te voy a explicar en breve muy breve cuatro datos de cómo hacerlo en la práctica y voy a intentar sumergirme en este nuevo sistema vamos a poner nuevo porque los chatbots ya existen mi nombre es juanjo vengual llevo desde el 88 el marketing y me he especializado en marketing business to business y también un poquito en linkedin lo vemos vamos a ver cómo hacer una campaña o por lo menos empezarla con el nuevo sistema de chatbot o de mensajes un poco automatizados que nos propone linkedin estamos en el perfil os vais a la parte de esquina superior derecha que pone productos y saldrá pues una ventana similar a esta porque las cosas también cambian el linkedin aunque más lento y más poco a poco os vais a publicitar y se abrirá si no lo habéis abierto ninguna vez os hará crear la cuenta publicitaria y si lo habéis hecho os saldrá pues esta cuenta que habéis aquí yo aquí tengo varias como veis me voy a ir a una activa nos vamos a la cuenta publicitaria ahí tenemos algunas campañas las tengo paradas pero bueno ahí teóricamente veríais un poco las que están paradas la que no está la uso para hacer pruebas efectivamente y ahí lo que haremos sería crear un grupo de campaña vamos a crear un grupo de campaña que vamos a dominar por ejemplo pues leads chatbots que es de lo que se trata hoy que vamos a hacer un chat por propuesto presupuesto total es opcional porque luego nos vuelve a preguntar si queremos gastar los 100 200 euros o mil euros lo que sea y además diario total fecha de inicio aunque estamos aquí a 29 voy a poner 29 fecha final os recomiendo poner la fecha final siempre ya sabéis que las campañas de linkedin pues hay que tener paciencia no son como las de facebook en 34 días arrancan podemos poner duración indefinida si estado activa obviamente la podemos poner borrador también todos son en borrador vale vamos a poner en borrador y vamos a seguir caminando para hacer esta campaña ya tenemos hecho el grupo de campañas lo veis leads chat bot acordaros que es aunque es un poco engorroso te acostumbras la cuenta arriba lo veis los grupos de campañas ha creado uno las campañas a que vamos a hacer las campañas porque dentro del chat bot podría hacer una campaña que sea chat bot con un perfil determinado chat bot con otro perfil determinado chat bot en verano chat bot en invierno y luego los anuncios porque los anuncios porque cada chat bot puede tener diferentes ahora hacerlo sencillo nos metemos directamente en aquí en chat bot en rendimiento de campaña para que veáis y no hay nada vale perfecto ahora si creamos una campaña creamos campaña botón de crear campaña es intuitivo no tanto como nosotros nos gustaría pero bueno es intuitivo aquí tenemos la opción de generar contactos tenemos el conocimiento de marca tenemos conversiones en el sitio web y tenemos solicitudes de empleo interacción y tal nosotros lo que queremos hacer en este caso es en esta nueva campaña es generar contactos a traer pues bueno es una especie de formulario y la campaña se va a mostrar teóricamente a las personas con más probabilidades de rellenar un formulario entonces lo que más se nos viene ahora mismo luego veremos el formato de anuncio sería quizás generar contactos porque va a ser mucho de email una vez estamos en generar contactos vamos a buscar el público como veis a la derecha como es habitual a medida que vamos acotando el público va acotando el tamaño de público requerido objetivos y cuánta gente va a clicar teóricamente que tanto por ciento etcétera tenemos públicos guardados sí o no bueno yo siempre aconsejo cambiar el nombre pero no lo vamos a hacer ahora porque vamos a ir un poquito al grano chicos o sea que si tenemos el público guardado que yo tengo varios pues podríamos crearlo linkedin ya tienen los públicos predefinidos que puedes usarlos también si necesitamos ir a gente con una determinada experiencia profesionales de experiencia asesores financieros organizadores de eventos profesionales de seguridad de información no lo voy a contar todo porque insisto que si lo bueno sirve dos veces bueno pero aquí se puede buscar en cada uno de estos pues bastantes sub públicos si yo me pongo en propietarios de pymes a seleccionar esta plantilla sustituirá toda la segmentación que tenga hemos decimos que sí entonces nos vamos a él ya ha puesto empresas pues lo ha hecho por vosotros directivos propietarios y socios de empresas en las cuales esté uno solo entre dos y diez empleados y de once a cincuenta empleados lo vamos a dar por bueno el idioma del perfil importante donde españa ubicaciones reciente o habitual pues vamos a ir a la reciente españa no excluimos a nadie el idioma del perfil estamos en españa vamos a poner el español aunque mucha gente lo tiene en inglés porque al principio solamente existía esa opción con lo cual os aconsejo a veces usar incluso en una campaña en inglés y en otro en español tenemos el perfilado que nos ha dado pero queremos llegar más allá entonces lo que hacemos sería quizás en intereses y rasgos en qué grupos están metidos por ejemplo vamos a buscar gente de turismo en intereses de los miembros pues igual pues si buscamos marketing publicidad negocios administración turismo hay una serie de no tienen no son los intereses de facebook que le gusten los perros o el golf no vamos por ahí pero si podemos los rasgos podemos elegir si busca empleo si está interesado en formación lo van implementando poco a poco en nuestro caso pues como vamos a jugar aquí un poquito con un tema de formación vamos a poner que sí que están interesados en formación y que en el caso de intereses de los miembros y rasgos del miembro pues podemos buscar pues otras cosas vamos a poner y además en este caso que también además de estar interesado en formación que vamos a contar el público que resulte que las características que nosotros vamos a buscar es podemos buscar cargar una lista de contactos que eso sería muy interesante vamos a hacerlo aunque creo que ya tenemos una una match audience que sería el podríamos buscar el agente que ha visitado determinada determinada web porque hemos puesto el pixel para eso bueno pues en el que de un tutorial punto eso se enseña cómo hacerlo aunque no tiene mucho no tiene mucho vamos que no tiene mucha enjundia cargamos lista creamos público similar podríamos cargar lista sí porque tenemos una lista de posibles empresas seleccionamos la plantilla la plantilla sencilla es tan sencilla que es nombre email y poco más pero hay que usar un poco el orden que ellos nos plantean bajaros la plantilla etcétera etcétera podemos hacer las visitas cargamos lista va lo mismo tenemos aquí contactos aquí tengo una lista podríamos cargar una nueva si quisiéramos no voy a seguir cargando la para no liarla pero que la opción de cargar una lista de emails lo que hace luego es simplemente pues confrontar esos emails con el usuario y si es así pues les llega a esa gente de momento fijaros que me avisa que el público es muy pequeño claro no le da muchas características entonces vamos a eliminar interés en formación y voy a ir directamente a buscar otro filtro características de segmentación empresa podríamos buscar qué sector tiene la empresa vamos a buscar el sector de la empresa con todas estas selecciones en mi caso voy a buscar un sector que sea turismo transporte logística viajes y ocio fenomenal dentro me da también diversas opciones hostelería ocio viajes turismo yo busco ocio viajes turismo y hostelería fijaros que aquí ya va creciendo son las dos que estoy buscando los dos los dos sectores y en este caso en el país españa directores propietarios o socios en el idioma español podría elegir también acotar más el público pero bueno vamos a vamos a dejar esto así de momento son las opciones de segmentación típicas y ahí está el anuncio en conversación en beta son anuncios que aparecen en el buzón de los mensajes de linkedin de nuestro público ahí es donde quería llegar vale o sea que llegamos aquí en el beta de anuncio de conversación fantástico el presupuesto diario vamos como es un borrador vamos a dejarlo 25 diario está muy bien fantástico fecha de inicio fecha final para poner fecha final también 28 vamos a ponerlo un mes os aconsejo mucho tiempo como siempre para que la inteligencia la poca que tiene linkedin la juguera usar característica de la puja recomendación de 0 10 no vamos a tocarlo y tampoco vamos a hacer no hay señal en la web no vamos a hacer seguimiento de las conversiones siguiente punto después de guardar no podemos volver atrás no volvemos atrás no te preocupes señor linkedin ok pues ya estamos en el siguiente punto que es bueno prácticamente como vais a ver es crear el anuncio hemos dicho que va a estar una campaña de formato de anuncio que es un chatbot creamos el anuncio vale y ahí ponemos como veis la vista previa a la derecha el vamos a poner el nombre del anuncio chatbot prueba ok aquí veis mi cara ya podéis buscarme ojo amengual garcía llevo tu marca a otro nivel marketer poder puedo añadir otro remitente si puedo poner un banner opcional si de 300 x 250 jpg hasta 2 megas podría cargar un banner con un anuncio no lo voy a hacer ahora pero se puede vale pie de mensaje y condiciones personalizadas se puede añadir un pie de mensaje con los términos y condiciones legales habrá que crear un formulario de generación de contacto puesto que la finalidad es precisamente que nos den el mail con un solo botón todos los datos no si no hay ninguno creado como es el caso no voy a tener que crear de hecho así he clicado para poder crear ese formulario de contacto se me pone el nombre el idioma es en español hay que ir con cuidado paso a paso porque es intuitivo pero a veces bueno pues si le he dicho antes que el perfil era español pues microsoft linkedin pues porque no ponéis español ok aquí veis un poco cómo queda el formulario hagamos el titular chatbot detalles de la oferta proporcionar más información y te llamamos fijaros cómo se va llegando a la parte de la derecha fijaros lo lento que va veis te llamamos chatbot el titular que hemos puesto pues curso especial vamos a poner aquí un curso como estamos en borrador te llamamos te explico el curso dónde va a ir política de privacidad importante si no le damos una web que sea de política de privacidad no nos va a dejar seguir adelante en este caso pues voy a seguir adelante sin la política de privacidad y aquí en el segundo es donde nosotros podemos decirle que queremos qué datos queremos de estos de estos señores nombre apellidos email yo pondría siempre el teléfono porque quizás sea un bueno una manera que contactemos finalmente con ellos no contactar aquí vemos teléfono vale pues estos cuatro datos y a partir de aquí podemos añadir las preguntas personalizadas no pues te interesa turismo vamos a dejarlo en uno con varias opciones no aquí queríamos segmentar qué presupuesto tienes aquí se inventamos un poquito al cliente para saber un poquito más sobre él podemos hacer casillas personalizadas vamos confirmación cuando confirme se va a otra página que dice pues muchas gracias una página de agradecimiento donde yo aconsejo enviarles una oferta o enviarles simplemente a otro link donde muy agradecido muchas gracias vale estamos haciendo un poco rápido y dónde va a aterrizar donde queramos que aterrice por ejemplo muchas gracias te dejo aquí el pdf que te prometido sería una opción si podríamos aquí poner la url del pdf prometido o ir al sitio web de la empresa como veis no me deja tirar voy a poner cualquier cualquier web fuera vacacional en este caso la empresa mía punto es y ya tenemos aquí muchas gracias ir al sitio web de la empresa o decirle pulso aquí para bajarte él el famoso formulario creamos el formulario tiene que ser http vale venga https en este caso ahora sí que nos dejará crear el formulario espero que es mediante vamos al sitio web campos ocultos no hay entonces eso tenemos es la respuesta vale fijaros cómo queda lo veis aquí arriba con el logo de la empresa porque la campaña de pulida de policía se hacen desde las empresas el titular te llamamos el recoge ya los datos de interés al turismo las preguntas y enviamos vale aquí ponemos bueno pues creamos el formulario una vez creado el formulario ahí lo tenemos si no nos pone problemas vamos al siguiente paso que es construir un poquito el chat bot y con estas chat bots si se le puede llamar chat bot porque si queréis un chat bot pues mini chat etcétera etcétera aquí tenemos un formulario ya tenía otro o sea que fijaros que tenía ya otro hecho que me lo rechazaron ahí lo tenemos lo señalamos vale podríamos descargar los contactos que hemos pillado en formulario y creamos la campaña con este formulario volvemos otra vez perdonadme estaba aquí volvemos atrás formulario ya lo tengo aquí siguiente paso ahí está ahí empezamos a jugar señoras y señores amigos y amigas en lo que es el presunto chat bot de tres cosillas que podemos decir que queremos hacer nos dice unas plantillas fichar a nuevos empleados conseguir donativos y voluntarios general inscripciones a eventos seminarios web etcétera etcétera no voy a decirlas todas porque o una encuesta simple o promocionar un podcast bueno está bien que nos den estos que nos den estas opciones vale generar descargas de contenido por ejemplo voy a seguir está nos dan estas opciones porque ya vienen prefabricadas hola first name me llamo nombre y soy cargo en empresa creo que podría interesarte descargar este tipo de contenido que está pensado para propuesta de valor que tú le puedas poner te interesa si me interesa quiero ver más a partir de aquí cogemos esta plantilla y aquí vemos el diagrama de cómo queda fijaros cuando me dice si me interesa le respondemos genial creemos que te va a encantar descargar que más ofrecéis más información veis aquí la la ruta de cómo queda el diagrama que estamos generando tiene estas plantillas vale hemos elegido una una pre hecha podemos crear la plantilla con una vacía pero ya que vamos a ir un poco rápido vamos al siguiente paso y ahí es donde estamos construyendo allí sí que vamos a poner si me interesa el botón donde va a demostrar el siguiente mensaje y a construir la conversación sea es un mensaje no deja no deja de ser mensajes se pone a dar imágenes y todo te dice que que idea 250 por 250 pero podemos crear una conversación de que cuando el clic en si me interesa salte una cosa o salte otra no es nada nuevo a todos que estéis adecuada habituados a usar activecampaign me dicha todo chat fue él es bastante fácil simplemente es que cuando ellos cliquen en un sitio te dirija a otro y ahí pasen cosas cuando se pase cuando pasan esas cosas hay un botón de acción que lo puede dirigir a una url a un pdf una dirección de correo o simplemente enviando otro email con lo cual parece que estableces una conversación yo voy a dejar la que está aquí sin más voy a crear soluciona errores claro me está pidiendo que donde debe descargo el contenido bueno pues la cuestión es que dicho esto ya podemos lanzar la campaña y la vista previa es esta cuando yo pulso si me interesa salta este segundo mensaje donde yo me descargo ahora no hay ninguna url o donde me va a otra url donde pone que más ofrecéis no hay opción a que la persona conteste tiene que tocar un botoncito al estilo chat fue el chat y también mini chat de chatbot donde es el botoncito le dará una respuesta o lo enviará precisamente a una dirección de correo de correo o de hoy de llamada de teléfono o de una dirección de una página web así son los chat bots y así son los diagramas de la nueva forma de hacer publicidad que ahora está en beta en beta tester en mi opinión tiene un gap un problema y es que estos mensajes que se envían a los clientes que hemos segmentado aparecen como email y a veces patrocinados y a veces la gente no lo sabe ese tipo de mensajes pero por probar de todo hay en la viña del señor y ya sabéis que este marketing es este el de linkedin no es no es barato pero vale la pena probarlo y se puede medir con lo cual te puedes equivocar rápido y en teoría un poquito un poquito más caro que facebook y otras plataformas espero que esto os haya servido probarlo hay que testearlo hay que hacer una conversación inteligente llevarla de un sitio a otro sin marear la perdiz porque acordaros que lo bueno si breve dos veces bueno o como dicen los ingleses un beso kiss keep it simple stupid es verdad no está del todo bien evolucionado quizás solamente son respuestas auto respuestas que envían a links que envían a descargar un pdf pero bueno es mucho mejor que lo que había antes simplemente se trata de que tú a través de linkedin contactes con cualquier otra persona y le envíes un mensaje que cuando esa persona te conteste una de las tres opciones que tú le pongas pasen cosas como descargar un pdf consultar más querer más información o que se vaya a una página donde tú le hayas dicho que hay más historias que contar esto es el chatbot de linkedin y hay que probarlo para que funcione claro como todo nos vemos en el próximo capítulo hasta luego puedes pulsar aquí para ver el vídeo sobre cómo hacer tener un buen perfil en linkedin que es parte del curso de linkedin tutorial punto es y también puedes pulsar en el vídeo de abajo en el link que hay aquí abajo para contactar directamente en cómo vender punto info para que analice tu tema y veamos si llegamos a un acuerdo y en el vídeo de abajo en el vídeo de arriba y